Un adulto mayor se acercó y me comentó que una vez se orinó porque no tenía los 400 colones para pagar el servicio sanitario. Y en la terminal no quisieron darle el servicio gratuito. Esta lamentable situación llevó a dicha iniciativa. Sabemos que mucha gente sí lo puede pagar y lo hace y lo ve hasta justo, pero sabemos que hay cierta población que no lo puede hacer. Entonces este proyecto básicamente nace a raíz de esta historia. Los servicios sanitarios de la terminal de buses del Caribe son de los más utilizados. El sitio recibe en promedio 3.000 pasajeros diarios. Utilizar los baños cuesta 300 colones y más de la mitad de las personas que visitan el recinto hacen uso de ellos. Recaudan cerca de 500.000 colones por día, lo que deja una ganancia casi de los 15 millones de colones mensuales. Sería bien porque hay personas que vienen con un limitado. Hay unas que tenemos la bendición de poder tener los 300 colones, hay otras que no. Entonces sería bonito. Normalmente cada vez que uno viaja se necesita, porque se usa solamente en terminales. No hay otra manera de usar baños que no sea así. Aprovechar los terminales, hacer la necesidad y para seguir los buses. Otro motivo por el que este proyecto de ley se impulsa es el hecho de que en centros comerciales y otro tipo de establecimientos, los consumidores no pagan por él. Todos los costarricenses en este momento, cuando vamos a un mall, vamos a un centro comercial, vamos a un restaurante, tenemos acceso de manera gratuita a un servicio sanitario. Lo mismo no sucede en las paradas de autobuses. Comúnmente las personas que utilizan el bus, que son más del 49% de la población costarricense, tienen que pagar por ese servicio. En ocasiones, pasajeros deben abstenerse a utilizar el servicio sanitario, debido a que andan con presupuesto ajustado o falta de dinero en efectivo. Ha llegado el momento, no sé si sería el único objeto que ha pasado, que va uno en veces con los pases ajustados, ¿verdad? Y para llegar y ir a una necesidad de camino, tiene uno que ver qué improvisa y cómo hace, porque no puede uno parar el servicio en ese momento. Ha pasado, le digo, no todo el tiempo, pero ha pasado. Con la ganancia, esta terminal costea el personal de mantenimiento, que consta de 12 personas, así como productos de limpieza y uso de agua y electricidad. Lo mismo puede suceder en un centro comercial, lo mismo pasa en un mall. Igualmente tiene que haber personas destacadas a tener el servicio sanitario limpio. Es un derecho que tenemos todos los usuarios de cualquier servicio y lo que pasa aquí es que ha habido un cobro excesivo. Ya en este momento se puede decir que hay hasta un lucro. Ya no es que lo mantenemos al costo, no es que me cobran 50 colones por el baño para mantenerlo limpio, sino es que me cobran hasta 400 colones en algunos casos. Quisimos conocer el criterio de parte de la terminal. Sin embargo, prefirieron no brindar declaraciones, pero sí, nos dieron los detalles expuestos. El proyecto busca acceso gratuito a un recurso esencial para la salud y el bienestar del ser humano.